El Barro de la Revolución El Barro de la Revolución, aunque esto da título a la película fundamental que sirve de eje para la exposición, viene del año casi 2013, que es el año en el que Paloma acude a Filipinas invitada por una institución holandesa bajo el pretexto de un proyecto que se llamaba Ultra Periféric para trabajar sobre zonas del tercer mundo en relación con las comunidades humanas y el espacio y el paisaje y que se convierte en otra cosa. Entonces ese viaje, que en realidad es a finales de 2012, se convierte en una estancia de tres años. Paloma decide quedarse en Filipinas desde finales de 2012, en un segundo viaje, en el 2013, hasta el 2015 y realiza toda una serie de trabajos, algunos de los cuales están aquí y que son verdaderamente el precedente de esta exposición. Para una producción como la de Paloma Polo, que es una producción tan sesuda, que necesita tanto tiempo en los procesos de investigación y de producción, no cabía, digamos, más allá de pequeños detalles, ningún tipo de selección. Sí es cierto que para este proyecto, tanto para las dos partes del proyecto, tanto para la parte filipina como para la parte, digamos, de la revisión de la lucha antifanclista, sobre todo la parte filipina, se podían haber incluido otras piezas que sirven de precedente al barro de la revolución. Sin embargo, se decidió que esta película, que se ha generado realmente, aunque, digamos, se grabó en el año 2015 en Filipinas, pero que se terminó, digamos, de producir recientemente, así como la película también de la parte de la resistencia antifranquista, bueno, se podía haber incluido, digamos, otros trabajos previos, pero se ha querido centrar, digamos, la exposición en esta película y se han buscado algunas piezas, como la serie fotográfica y otra de las películas que Paloma ya había producido en su estancia filipina y que tiene más que ver con una parte como del mito, como la reconstrucción de la historia a través del mito y a través de una de las voces de la propia comunidad indígena. Y pensábamos, o pensaba Paloma, digamos que complementar estas piezas con realmente la pieza final de la exposición que era suficiente. Hay otra pieza que ya fue presentada aquí en Madrid también y en, si no me equivoco, en Holanda también, que es una pieza capital también en el proceso, digamos, artístico de investigación de Paloma, que se llama Unrest. Digamos que es como el precedente, es una película que también tuvo un largo proceso de investigación o de producción y es un poco el precedente. Paloma, por lo artista, digamos, ya es otra persona diferente y es otro agente artístico diferente cuando vuelve, digamos, a Europa y en ese momento es invitada por los laboratorios de Aubervillers en París y decide meterse en otro tipo de investigación. Obviamente ya está, digamos, toda la experiencia que ha vivido en Filipinas y toda la aproximación política muy presente en su cabeza como artista y decide meterse en un contexto totalmente nuevo que es el de la resistencia antifranquista en París, ¿no? Después de la guerra civil, ¿no? Esto genera también todo un corpus de trabajo que durante el año que estuvo en París se llamaba Classe de Lut. A partir de este contexto de trabajo empieza, digamos, a centrarse con parte de esta resistencia antifranquista, sobre todo en París, con determinados personajes importantes dentro de este movimiento, digamos, antifranquista, ¿no? En concreto, con Semprún y Pradera, ¿no? A partir de una cierta correspondencia que ellos tienen en el año 60 en concreto después de algunos acontecimientos históricos importantes como la huelga fallida del año 59 desarrollan o establecen toda una serie de correspondencias y a partir, digamos, de esa correspondencia se generan estas dos piezas que realmente es una pieza nada más. La Revolución Filipina, que es una revolución que lleva prácticamente 50 años después de toda una historia de asolamiento, digamos, imperialista, de ocupación colonialista de España durante más de tres siglos en Filipinas, pero a pesar de este largo proceso histórico es una lucha revolucionaria que continúa hoy en día, ¿no? Por lo tanto, bueno, se podrían establecer ciertas relaciones pero son contextos históricos totalmente diversos. Toda la parte de Filipinas más o menos está finalizada con esta película El barro de la revolución La investigación que Paloma empieza en París tiene, digamos, unas primeras manifestaciones en estas dos primeras piezas que se pueden ver en la exposición del K2M. Lo que El Espectador se va a encontrar en esta exposición es fundamentalmente una película de larga duración que es El barro de la revolución que dura más de dos horas y media aproximadamente, que da título también a la exposición y que recoge de algún modo muchas de las investigaciones o algunas de las investigaciones que ya había realizado durante los años que vivió y que trabajó en Filipinas. Hay otras dos piezas más, una serie fotográfica, otra película más que habían sido producidas y generadas antes de esta última película y que tienen que ver con cuestiones que están muy focalizadas también en algunos aspectos importantes de la revolución filipina como es el derecho a la tierra, como es el, digamos, también el derecho a reconstruir la historia filipina durante todos estos años digamos de represión por parte del gobierno y por parte, digamos, de la situación geopolítica mundial y de los intereses que muchas potencias como Estados Unidos sobre todo tienen en Filipinas. Entonces, encontramos por una parte esta película que es como el culmen, estas otras piezas que son precedentes pero que son importantes para entender esta última película que es la, digamos, la fundamental o que actúa como eje vertebrador de toda la exposición y también hay una serie de dibujos que Paloma encarga a un artista local filipino y que son unos dibujos que de algún modo ilustran o simbolizan una entrevista que Paloma realiza a José María Sison que es uno de los, un líder en el exilio importantísimo para la revolución filipina y son como una especie, estos dibujos son como una especie de diario, de ráfagas, de momentos, digamos, de la lucha que Sison emprende, digamos, para esta revolución en Filipinas. También hay un journal, hay un periódico que reproduce la serie fotográfica pero también fundamentalmente una entrevista que Paloma hace con Conrada de Sousa que es un activista y una abogada hindú que vive en Londres y después está la parte que está en la entrada de la exposición que reúne fundamentalmente este vídeo del predicador y el maniqueo que tiene que ver con la resistencia antifranquista en España y esta carta también está en formato digamos carta reproducida también en la exposición. Yo creo que el sentido estético de la obra de Paloma Apolo es poético fundamentalmente, es un sentido político y poético fundamentalmente, no es una artista política o política luso, no es una documentalista, es un artista con todas las consecuencias, trabaja desde el ámbito del arte, piensa que el ámbito del arte puede servir como una herramienta de transformación social y política. La política es algo que se hace con la gente, solo lo puedes hacer con la gente, el arte lo puedes hacer con la gente pero también lo puedes hacer solo. Yo trabajo por militancia pero cuando hago piezas artísticas son piezas artísticas que tienen una vinculación a cuestiones políticas, que tratan cuestiones políticas, que abren, que proponen, invitan al espectador a pensar críticamente sobre temas sociales, temas políticos, temas culturales, sobre nuestro estar en el mundo, sobre nuestra capacidad de transformarlo, sobre nuestra capacidad de luchar por un mundo mejor. Pienso que el arte ha de tener siempre autonomía. El barro de la revolución es el primer largometraje que hago y en él culmina todo el trabajo que he realizado en Filipinas, tanto la vivencia, la experiencia, la investigación, incluso el recorrido de piezas que han ido emergiendo mientras me preparaba para realizar esta película. es una película que está filmada en un frente de guerrilla en el que fui acogida no como artista documentalista como periodista sino como una compañera más cuya tarea era la de hacer una película. Se debería de saber que Filipinas ha estado colonizada por España durante casi cuatro siglos, que ha habido revueltas, levantamientos y revoluciones desde los principios de la colonización y que los filipinos revolucionarios echaron a los colonizadores españoles porque les ganaron la revolución. Cuando España creo que era el año mil ochocientos noventa y seis perdió Filipinas, vendió este país a Estados Unidos por unos millones de dólares y entonces entraron los estadounidenses a un país que estaba ya devastado por la colonización y continuaron explotándolo y oprimiéndolo. Los japoneses también han colonizado, invadieron Filipinas y se la arrebataron a Estados Unidos, la colonizaron en el año cuarenta y dos. Entonces, estamos hablando de siglos y siglos de un pueblo que ha luchado una lucha de autodeterminación por la liberación nacional, por liberarse del yugo imperialista colonial y que aún no lo ha conseguido porque continúa siendo, como ellos dicen, un país semicolonial, semifeudal, plagado de capitalistas burocráticos, es decir, un gobierno que funciona y trabaja en alianza con el gobierno de los Estados Unidos. Filipinas es un enclave geoestratégico y un país muy importante para Estados Unidos. Esta revolución en la que yo me sumergí lleva 50 años, es la más, la que tiene un mayor largo recorrido y la más consolidada que existe, la más desconocida también. ¿Por qué luchan estas personas? Están continuando la revolución de sus antepasados, la revolución que comenzaron hace siglos los filipinos contra la colonización, porque todas las raíces del conflicto filipino, la pobreza, la situación del país viene de la colonización, porque una de las premisas de los revolucionarios es que si quieres cambiar el mundo, una de las premisas de la revolución, si quieres cambiar el mundo, tienes que empezar por cambiarte a ti mismo y lo consideran por experiencia si estás transformando el mundo en el que estás haciendo la revolución. mi voluntad a la hora de hacer esta película tiene una parte documental, porque creo que es importante conocer lo que ocurre ahí y no se ha podido filmar con tanta cercanía hasta hoy en día este movimiento y por otro lado en la película escuchamos a los propios guerrilleros reflexionando sobre su vida, sobre el sentido que tiene la lucha, sobre el sentido que tiene estar vivo, sobre el sentido que tiene estar en común, vivir juntos, en comunidad, sobre sus posturas políticas y abren una serie de cuestiones críticas y de consideraciones aún siendo muy jóvenes que creo que apelan directamente a cualquier persona a la que le interese la justicia social, un mundo mejor y democrático para todo el mundo. Quisiera decir que solo me fui a rodar al final de los tres años de estar en Filipinas, entonces era muy importante para mí sentir que tenía cierta autoridad o capacidad para hablar de esa lucha, que conocía la situación sobre el terreno o las idiosincrasias y conflictos en el país suficientemente como para llegar ahí y poder pensar en cuál era la mejor manera de filmar. Aunque yo había estado en zonas de conflicto, en zonas rojas, no habría podido, por razones de seguridad, estar antes en un frente de guerrilla. Yo lo pedí, pero me dijeron que no, que me iban a mandar a filmar. y la persecución y la persecución y el espionaje de los servicios de inteligencia es muy fuerte y muy represivo. Por lo tanto, no puedes usar nada, no puedes usar internet, no puedes usar ninguna vía de comunicación digital para organizar todo esto y llevo muchos meses prepararlo y una logística bastante grande. Yo llevaba tres años en Filipinas y al haber visto la realidad en el país me había comprometido, involucrado muy solidariamente con ellos porque me parecía que su labor era muy importante y admirable. pues a mí me trataban ya a esas alturas como a una compañera más y me recibieron como a una compañera más. No solamente he trabajado con Buen Abrigo sino con Neil Dolori que es otro artista que presenta dibujos en la exposición y cuyos dibujos forman parte de la animación de otro de los vídeos de la exposición. Tanto con Neil como con Buen, bueno a ambos los invité porque son artistas artistas interesantes muy comprometidos con la realidad del país y que son activistas también. En tanto que artistas conociendo su trabajo yo sé que tienen mucho que aportar entonces yo no sé dibujar ellos son pintores artistas yo en esa parte no es mi fuerte pero bueno es algo muy natural y fluido les planteo una idea tengo esta idea de hacer una serie de dibujos que no tienen que ser ilustrativos pero tienen que estar en diálogo con un texto tienen que estar en diálogo con una narración tienen que estar en diálogo con una historia cuando en el caso de Neil Dolori estaba todavía en Filipinas entonces lo que hacíamos era quedar nos sentábamos a leer el texto de la narración que iba a ir en el vídeo y lo discutíamos yo le propuse hacer una serie de dibujos que están basados en una entrevista una entrevista que se presenta en el libro la entrevista se hace a José María Susson que es el fundador del Partido Comunista de Filipinas del movimiento que ya había un partido antes pero él refundó el partido y invité a Buenabrigo a generar una serie de imágenes que no iban a sustituir pero que tuviesen que ver con el imaginario de José María Susson en los momentos de su juventud cuando junto a otros estudiantes otros profesores de universidad decidieron o consiguieron levantar a un país entero contra Marcos no solamente la pérdida de tus seres queridos y tus camaradas sino el asesinato indiscriminado a civiles el desplazamiento de las la evacuación desplazamiento de comunidades indígenas enteras el asesinato a líderes campesinos el asesinato a defensores de los derechos humanos a estudiantes activistas ese dolor y esa muerte está siempre presente y una tranquilidad que transmiten más allá de toda la ansiedad de toda la angustia todo el miedo de todas las cosas que sufran que está ahí y una alegría de estar vivo porque se llama el barrio de la revolución para mí tiene sentido porque para empezar estábamos embarrados porque en el bosque tropical llueve todo el tiempo y cuando estás en un campamento y hay tanta gente pasando por el mismo sitio hay fango por todas partes entonces a veces te costaba levantar la bota o sea te costaba andar por el barro pero no trata solamente de eso trata de de estar sobre el terreno de estar en la vida de embarrarse por luchar y también de la materia digamos de base la tierra que es nuestra tierra de la que emerge la vida y la tierra con la que con nuestras manos podemos construir algo pero creo que es muy bonito y muy interesante ver a políticos y a revolucionarios entrando en lo artístico el pleno apogeo del movimiento revolucionario filipino eran los años de la lucha antifranquista o sea que hay una coincidencia en el tiempo que estamos hablando de dos partidos comunistas muy diferentes porque los españoles no eran maoístas eran leninistas en España a comienzos del franquismo había lucha armada que se dejó a finales de los 40 porque no prosperó habíamos esperado la ayuda de una intervención de Francia o de otro país y no nos ayudó nadie había una represión muy muy fuerte y el pueblo tenía mucho miedo después de la guerra civil entonces es difícil avanzar en la lucha guerrillera si no tienes el pueblo de tu lado y no es que no estuviesen de su lado es que estaban matando indiscriminadamente a todo el mundo y llegó un momento en el que pensaron que tenían que bajar a los guerrillos de las montañas porque se estaban muriendo ahí de hambre y de todo y que no tenía sentido en ese momento tratar de avanzar una lucha armada pero no olvidemos que no hace tanto tiempo había lucha armada en España y de lo que solo se está hablando ahora más en los últimos años es de la militancia anónima de base de las mujeres el papel de las mujeres en la lucha antifranquista cuando se ha reconocido porque las mujeres no solamente eran activistas y revolucionarias sino que además para que su marido pudiese trabajar a tiempo completo como militante tenían que cuidar de la casa cuidar de los niños y trabajar sin la lucha de las mujeres este movimiento tampoco habría sin el apoyo y la lucha de las mujeres no habría avanzado y en mis investigaciones he hablado con mucha gente estuve un año entero nada más que dedicándome a leer y a entrevistar a muchísima gente y de momento solo me he atrevido a hacer este pequeño este vídeo que pues es un primer capítulo quizás de otro cuerpo de trabajo que pueda surgir más adelante si tengo la posibilidad y el tiempo que pasa no ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video.